Yo creo que ha sido la hora de caer No lo quieren A manco, ¿no? Walter Vilches Vila va a jugar más por dentro de segundo delantero Y Lavarte va de punto Alemán Y no por tener los dos delanteros en punta referente cuando está cerrado Esto le puede dar claridad La pelota para Lavarte Cubre Mendoza Era Soto el que cubría, salió en top ¿Va a volver o no? Ya no, está listo Manco Entró, entró A ver A ver cómo coordina allá Reingresó Mosto Vamos a ver si el cambio finalmente es él Carmona Le picó el balón Cambio Espera, espera Le dice Claro Cuando 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 Mosto estaba Claro, no lo ve ¿Quién te ha dicho el cambio? Le dice ¿Quién te ha dicho el cambio? Ong, todavía le dice ¿Por qué va a salir? Espera Raymond Espera Raymond Le dice Espera Raymond Ya, entonces dame la casaca Dice que me tengo mojando Claro Ahora el doctor Claro, el doctor hizo el gesto Y Mosto Mosto no Ni lo vio Mosto no lo ha visto Por eso que Mosto se sorprende Pero el doctor Extraordinario ese doctor Porque llegó y ni siquiera lo vio De frente